Los recintos electorales de Napo abrieron sus puertas este domingo a las 7 de la mañana con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto para elegir al mandatario, legisladores y parlamentarios andinos. Miles de ciudadanos acudieron a las mesas electorales cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas. Sí, así es mi señor. Estaba un poquito demoradiza, pero sí nos están haciendo. En la parroquia San Pablo de Uxpayaku existen seis juntas receptoras del voto, donde aproximadamente 1.600 ciudadanos, entre hombres y mujeres, acudieron a sufragar. Aquí en la unidad de papel bilingüe San Pablo tenemos 881 votantes. De mujeres tenemos 851, esperemos que sigan llegando hasta las 5 y con normalidad. De igual manera, se cumplió con esta jornada en la parroquia de Cotundo, en la cual se conformaron seis mesas electorales, tres para mujeres y tres para hombres con alrededor de 2.000 votantes. Por ahora está todo bien, no ha habido ningún inconveniente y están todos en movimientos que tienen alguna discapacidad o no pueden llegar por algún motivo de que le falta el acceso a caminar o se siente mal. Esa es la mesa de preferencia que está ubicada en la parte delantera de la caña. En este día de elecciones, se contó con la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes estuvieron resguardando el orden y la seguridad ciudadana. Además, señalaron que no existió ninguna novedad. Bueno, como miembros de las Fuerzas Armadas, estamos a cargo de la seguridad de los recintos electorales de cada una de las parroquias de aquí del Cantón Archidona y de todo el Napo, en realidad. Lo que estamos haciendo, como le digo, es tratando de mantener la seguridad tanto del material electoral de los votantes y del personal propiamente nuestro. Como ustedes podrían observar, estamos tratando de mantener no solo el aporo, sino las normas de bioseguridad, sobre todo para proteger la salud y la vida de todos nuestros conciudadanos. Varias personas mencionaron que llevan más de dos horas esperando la agilidad de los delegados del CNE para evitar la aglomeración de gente. Nosotros estamos más de dos horas sentados aquí. Mucha gente está quedando, pues entonces ahí viene gente, gente, mamá viene, y no se está moviendo. Ya estoy más de dos horas aquí sentado. No hay policía, solo uno ahí a la entrada y uno ahí. Llevo más de una hora y he caminado solo este tramo. Y como puede observar, aquí hay sillas donde podríamos sentarnos, pero no nos acomodan. Estamos aquí, pero yo trato de separarme de la cola, pero mire las demás personas como están. La trajeron a los señores policías de aquí, aquí al lado, pero no dicen nada. Es importante indicar que los coordinadores de los diferentes recintos electorales prestaron su contingencia para brindar la información requerida. Es así que los napenses cumplieron con el derecho a elegir a sus gobernantes y obtener el documento de la papeleta de votación. Michelle Garzón, Noticias al Día.